Música En el sector El Hueco, padres e hijos consiguen los traídos del niño Dios. ¿Ya encontraste los patines? No, apenas los voy a buscar. Yo ya encontré unos. Unos se afanan porque las compras las han dejado para última hora. Apenas salí de trabajar, entonces apenas tengo la disponibilidad, el tiempo para buscar. Otras se toman tiempo para medirse los estrenes. No me he podido acomodar muy bien. ¿En cuántos almacenes ha estado? Como en 10. En el Hueco, los leggys. Los zapatos doble pisos. Sí, son muy cómodos. Y las motos de batería son los que mandan la parada. La cuatrimoto está a 206 mil. Pero se encuentra de todo, y si no que lo digan quienes con bolsas enormes regresan a casa. Una bicicletica para el niño, para el bebé. ¿Qué te hace falta comprar todavía? No, ya lo compré todo, ya me voy para la casa descansada, ya estamos cansados de tanto andar.